Ministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral General Augusto García Lara junto al Gerente General de TAMEP, Coronel René Sarabia Burgos y autoridades militares que dan la bienvenida al vuelo inaugural procedente del aeropuerto de Viru Viru Recordemos que el pasado 14 de mayo Transporte Aéreo Militar Empresa Pública TAMEP reanudó sus operaciones e inició la venta y reserva de pasajes en sus agencias de atención al público y desde la aplicación Todo Pasaje Las rutas que cubrirá la empresa en su primera fase son Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Cobija con una aeronave cuya capacidad es de hasta 70 pasajeros que es la que acaba de arribar al aeropuerto de El Alto aquí en la ciudad de La Paz a más de 3.500 metros de altura En este momento ya se acerca al andén principal la escalinata para que los pasajeros de este primer vuelo del TAMEP puedan arribar a suelo paseño Gracias por ver el video